Vos, en contrabajo, el amigo Venezuela, en la provincia de Corrientes, esquina. Señoras y señores, el sonido está perfecto, con todos ustedes para bailar, trayendo ese encanto de música en su tierra natal. Y que surja de su palma el aplauso, lo recibimos, ¡Hernardo Gallo y su conjunto! ¡Hernardo Gallo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.